La imaginación La imaginación Básicamente lo que quiere el mundo de la publicidad Para bien o para mal Lo que quiere es que Tú te imagines Cómo sería tu vida Con ese producto Con eso que vas a conseguir Con esas vacaciones Que vas a disfrutar Con esa ropa que te vas a poner Con ese carro que vas a comprar Todo empieza Con la imaginación Para que haya un deseo Se necesita primero Que haya una meta Que haya un algo Que tú quieres Entonces Si lo que quieren venderte Por ejemplo Es un vehículo Pues obviamente Lo que se necesita Es que tú Te visualices Te imagines Manejando Eso que en Colombia Llamamos Ese carrazo Entonces Las imágenes Tienen ese papel Tienen ese objetivo Que es Llevarte a imaginar La imagen Te lleva a imaginar Por eso es tan importante Ese mundo de la imagen Porque es el que te va a llevar A imaginar No cualquier imagen sirve Hay que crear una especie de ideal Un ideal que resulte Apetecible Deseable Que sea distinto De lo que ya tienes Pero que sea alcanzable Si te presentan Una publicidad Por ejemplo De los últimos yates Algunos empiezan en Cinco mil Seis mil Si millones de pesos Tú sientes que ese mundo No tiene que ver contigo Que eso está más allá de ti Pero si te presentan Eso que está Lejos Pero alcanzable Entonces se va produciendo Dentro de ti El deseo Y el deseo Es el que te va a mover Te va a mover Por ejemplo A gastar Ahí vamos Ahí vamos Poco a poco Señor nos sigue ayudando Te presentan Algo Que es distinto De lo que tienes Que es mejor Que lo que tienes Y que Sin embargo Es alcanzable Esto vale No solo para las cosas También vale Por ejemplo Cuando se trata De lo que tú quieres ser Como persona Desde hace días Me viene saliendo Una publicidad Cuando entro a Youtube Que dice Universidad Desde tu casa Entonces Te están haciendo Una propuesta ¿Cómo puedes obtenerte Un título universitario Sin moverte De tu casa? Y tú te empiezas A imaginar ¿Cómo serías tú Con ese Con ese título Con eso nuevo Que llega a tu vida? O te presentan El cuerpo Que tú tal vez Soñarías tener Muchísimas personas Están muy descontentas Con su cuerpo Y hay cosas Que se pueden hacer Hay otras Que son más difíciles De cambiar De las más difíciles Es aumentar el cuello Esa es muy complicada Ya con el cuello Lo que fue Fue Pero hay otras Que se pueden Entonces Con unos tacones O con unos Panties Que aumentan Un poquito La cola O tal vez Me hago una operación O tal vez Me cambio el cabello Para llegar A esa imagen Es El poder De la imagen De eso Es de lo que se trata Bueno Esa es una Primera introducción Vamos con otra A ver Que Dios Nos siga ayudando Lo que nos queda Del marketing Es Que los deseos Se manejan A través De imágenes Es decir A través De posibilidades Que tú Alcanzas a ver Que son Distintas De lo que tienes Pero que de alguna Manera son Alcanzables Bueno Veamos otro Caso Pensemos Como vemos Nosotros A las otras Personas Que es lo que yo Veo en otra Persona Y nos vamos a Llevar una sorpresa Tal vez Nosotros Nosotros Normalmente No vemos A las personas Sino que En primer lugar Nosotros Vemos La imagen Que tenemos De las personas Hay personas De las que tenemos Una buena imagen Y hay personas De las que tenemos Una mala imagen Podemos decir Que la imagen O la percepción Que tenemos De las personas Es como una especie De lente Y yo miro A la persona A través De ese lente Un lente Que se ha venido Construyendo No solamente A partir De la relación Que yo tengo Con la persona Sino a partir De otras experiencias Por ejemplo Si una persona Ha sufrido mucho En relaciones De afecto Tiene ya Una imagen De lo que significa Ser un varón Pensemos En una mujer Que ha tenido Varios desengaños Con hombres Entonces ella Tiene una imagen Sobre lo que son Los hombres Tiene esa imagen Y cuando Un hombre Se acerca A ella Muestra algún Interés En ella Ella no mira Directamente A esa persona Sino mira A través De ese lente Ah este es un hombre Seguramente Este hombre Es así Y así Y asá Nosotros Utilizamos Ese tipo De imágenes Todo el tiempo Con hombres Con mujeres Con regiones Con países Es lo que a veces Llamamos Estereotipos Tenemos una imagen De lo que es Por ejemplo Un francés O un argentino Tenemos una imagen De lo que es Un ecuatoriano O un mexicano Muchas de esas imágenes Son injustas Porque no todos Los mexicanos Van a ser Como yo Tengo una imagen No todos Los brasileros No todos Los argentinos Van a ser Como yo Tengo una imagen Pero nosotros Solemos ver A las personas A través De esas imágenes Es como Una especie De atajo Que utilizamos Para facilitar Nuestra relación Con el mundo Nos parece Pesado Seguramente Tratar de descubrir A cada persona Como se dice Desde cero Nos parece Pesado Nos parece Difícil Entonces Preferimos decir Si estoy hablando Con un hombre Yo sé Como son los hombres Entonces Tengo Ya mi archivo De lo que son Los hombres Es un hombre Costeño Entonces sumo Los dos filtros Hombre y Costeño Es un hombre Costeño Que me propone Un negocio Entonces Junto el filtro Gente que me ha propuesto Negocios A lo largo de la vida Y eso es cómodo Pero muchas veces Nos damos cuenta Que es injusto Entonces Nos cuesta Trabajo Descubrir A las personas Incluso Nos cuesta Trabajo Descubrir A las personas Que tenemos Cerca Porque también De las personas Cercanas Tenemos una imagen Y a veces Esas son las imágenes Más Difíciles De cambiar Esto lo ve uno Por ejemplo En consejería Familiar O matrimonial Ya esa Mujer Tiene una imagen De como es su esposo Y ya piensa Él no va a cambiar Él ya se quedó así Él tiene una imagen De como es ella Y aquí hay un tema Filosófico Interesante Hasta que punto Uno se relaciona Con las personas O hasta que punto Uno se relaciona Con la imagen Que uno tiene De las personas Por ejemplo Yo recuerdo Mi mamá Oí A ver Yo le oí comentar Varias veces Sobre como Había gente Que tenía Una determinada Imagen De como son Los costeños Entonces Si es costeño Tiene que ser Gritón Fiestero Un poco vulgar Mi mamá No tenía nada De eso Ni mi abuelo Que creció Todo el tiempo Y vivió Todo el tiempo En la costa Entonces Las imágenes A veces parece Que nos facilitan La vida Pero a veces También pueden ser Las grandes Prisiones En las que metemos A las personas Por ejemplo Piensa en aquellas Personas Que dicen No es que La juventud De hoy ¿Sabes que significa Esa frase? Que estas metiendo A millones De jóvenes Hombres Y mujeres En un mismo saco En un mismo En un mismo cajón Como si todos Fueran iguales Y resulta que Dentro de los jóvenes Hay muchas posibilidades Hay muchas posibilidades Es adulto ¿Qué crees tú Porque si la imaginación Puede ser tu enemiga? Y te tengo una noticia Preocupante Eso no se quita Solo Los prejuicios Lo mismo que Los malos hábitos De hecho Un prejuicio Es un mal hábito De la inteligencia Los prejuicios Los prejuicios No se quitan Solos Es más o menos Como la suciedad Que haya en nuestro cuerpo Eso no se quita Solo Tienes que hacer algo Para quitarte la suciedad Por ejemplo Bañarte Tienes que hacer algo Eso no se quita Solo Terminemos Con un último comentario En esta introducción Imaginémonos Lo que esto Nos está haciendo En la sociedad Hay una palabra Que ustedes y yo Hemos oído Varias veces Estoy seguro En estos días Bueno Desde hace tiempo Es la palabra Polarización La polarización Viene de un polo Un polo Es un eje Un centro de atracción Y polarización ¿Qué es? Que yo cada vez Me aferro A mis posturas Tú te aferras A las tuyas Y cada vez Es más difícil Cualquier tipo De comunicación O de diálogo Vivimos En una sociedad Mayormente Polarizada Y una sociedad Polarizada Es una sociedad En la cual La imaginación Se ha convertido En enemiga De la capacidad De la capacidad De conocimiento De mucha gente Está pasando Por todas partes Está pasando En la iglesia También Voy a dar un ejemplo Así De actualidad De hace muy pocos días El Papa El Papa Francisco Ha sacado Un documento Donde limita Severamente La posibilidad De celebrar La Santa Misa Según el uso Anterior al Concilio Vaticano Segundo Lo que el Papa Benedicto Llamaba La forma Extraordinaria De la Misa Ese documento Del Papa Ha sido muy mal Recibido Por muchísimas Personas Y ha aumentado La polarización De muchos Que sienten Básicamente Que es lo que sienten Pues Que hay Un grupo De gente Que no nos entiende Que no nos quiere Que no nos apoya La polarización Siempre produce División Y luego Le ponemos Nombres A esas divisiones En la iglesia Suele hablarse De progresistas Y conservadores O tradicionalistas En política Se habla De izquierda Y de derecha La polarización En política Está haciendo Un daño brutal Porque Cuando hay polarización En la política La oposición Intenta La oposición Política Respectiva Intenta A toda costa Frenar Detener Hacer fracasar El plan del otro Porque cuanto peor Le vaya Al gobierno Más Posibilidades Tenemos nosotros De alzarnos Como alternativa Entonces hay gente Ustedes lo han visto En la sociedad Polarizada Colombiana Recientemente Hay gente Hay gente Que siente El deber De hablar Mal Criticar Todo lo que Haga el gobierno Pero es que así Es entre todos Los partidos Entonces es Más o menos Un mundo Donde la puñalada Por la espalda La traición El engaño El engaño La división Se convierten En norma Ya mira Por donde va El tema De la imaginación Y bueno Si tengo que dar Un último ejemplo Los celos Los celos Destruyen Son una verdadera Enfermedad Los celos Destruyen Relaciones Y si tu examinas Que es lo típico Que es lo propio De los celos Es la imaginación Es esa Continua Película Que la persona Tiene Esa película Que está ahí Todo el tiempo Entonces ahora En quien estará Pensando Con quien se estará Comunicando Será que revivió Un amor De los que tuvo Porque la están Llamando tanto Porque lo están Buscando tanto Ahora con quien Estará Porque no ha llegado Porque te mandé Un mensaje Lo viste Y han pasado Trece minutos Y no me has contestado Que pasó En esos trece minutos Explícame Minuto por minuto Por supuesto Eso va a destruir La relación Y si tu me preguntas Que es lo que ha sucedido Ahí Lo que ha sucedido Ahí se llama Imaginación Una imaginación Que realmente Perdió su rumbo O sea que este tema Es supremamente importante Mira los ejemplos Que hemos dado Hemos dado el ejemplo Del marketing El marketing Quiere que tu Te sientas infeliz Es indispensable Que tu te sientas infeliz Pero que veas Una pequeña posibilidad De felicidad Si compro Esa chaqueta Si compro Ese carro Si voy a esas vacaciones Si me veo Tan bonita Como se ve Tal modelo Hace poquito En Noruega Aprobaron una ley Que hace años Entre otras cosas Existe en Argentina Que yo sepa Por lo menos Para la publicidad Exterior La publicidad En exteriores Y es que si una persona Se toma una foto Y utiliza algún tipo De filtro O alguna otra clase De arreglo digital Tiene que poner Por ley Que utilizo un filtro Y uno dice Pero que tontería Esa Pero que clase De mundo Es este Ahora me toca Entonces ponerle A todas mis fotos Utilice filtro Utilice filtro Pero sabes Por qué lo hacen Porque hay severos Problemas de autoestima Crisis muy graves De depresión En muchas personas Y tienen Esas crisis Por una parte Porque no tienen El cuerpo Y porque no tienen La belleza De esa modelo Pero es que El problema es que La modelo misma Tampoco es tan bonita Seguramente es una mujer Muy bella Pero no es tan bonita La mayor parte Una gran parte De su belleza Es pura belleza digital Y ustedes Y yo hemos visto Esas fotos Donde presentan La foto sin maquillaje Y con maquillaje Y están hablando Ahí del maquillaje Que se aplica En la piel Pero es que Además del maquillaje Que se aplica en la piel Está el maquillaje digital Entonces Tú imagínate Una muchachita ¿Cierto? Una jovencita Nacida Por ejemplo En Usme O nacida En Suba Tratando A toda costa De asemejarse A lo que produjo Un computador Porque resulta Que esa modelo Ni siquiera es así Si tú la conocieras En persona Y sin maquillaje Y sin maquillaje digital Dirías Pues es que Tampoco es tan bonita Pero como le arreglan Todo Entonces El tema De la imaginación Es serio Tiene que ver Con el marketing Tiene que ver Con las relaciones Interpersonales Tiene que ver Con la manera Como te ves A ti misma Como te ves A ti mismo Tiene que ver Con la división Y la polarización En la iglesia Y en la sociedad Y todavía Tengo que contarte Otra cosa Nada que puedo Terminar mi introducción Dios mío Todavía te tengo Que contar otra cosa Tiene que ver Con tu felicidad Porque finalmente Tu felicidad Tú la pones En algo Que tú sueñas Algo que tú sueñas No estamos diciendo Que sea malo soñar Téngame paciencia Vamos Paso a paso Téngame un poquito De paciencia Ya llegó hasta aquí Ya se conectó Téngame paciencia No Precisamente Lo que queremos Es que la imaginación Trabaje a nuestro favor Y no en contra nuestra Porque la felicidad La determina Muchas veces La imaginación Entonces ¿Qué pasa? Que cuando la persona Tiene una determinada Imaginación Y esa imaginación Le resulta inalcanzable ¿Cómo crees Que vive En una especie De frustración Perpetua Porque no soy No soy No soy No soy tan bonita No soy tan simpática No soy tan alegre No soy No soy No soy Y de tanto sentir Que no es Finalmente dice Pues entonces Acabemos esto Y hay verdaderas Epidemias De suicidio En muchos países Finalmente La persona No aguanta Y varias De las personas Que se suicidan Son precisamente Personas que le Predicaron felicidad A otros Estoy hablando De influencers Hace unos años Me impactó muchísimo El caso De una chica española Que era la imagen Misma de la felicidad Y un día Más o menos Se despidió Y dijo Bueno chicos No doy más Y no doy más Fue que se mató Y se acabó Entonces La imaginación Tiene que ver Con todo eso Tiene que ver Con lo que compras Tiene que ver Con la manera Como te relacionas Tiene que ver Con tus aspiraciones En la vida Tiene que ver Con tu autoestima Ahora si hemos terminado La introducción Ya vemos Que el tema De la imaginación Nos interesa Es importante Tenemos que hacer Algo al respecto Vayamos a la Biblia Y veamos Como aparece Este tema En la Biblia En uno o dos pasajes No van a ser más Primero El primer pasaje Que quiero mencionar Es el de El paraíso Génesis capítulo 3 La serpiente Eva Adán Un relato Absolutamente precioso Que deja tantas enseñanzas Analicemos Que es lo que hace El demonio Es decir Como trabaja El demonio Te vas a dar cuenta De una cosa El demonio Trabaja con la imaginación Que es lo primero Que hace el demonio Lo primero Que hace el demonio Es trabajar En la imagen Que Eva Tiene de Dios Porque Eva Tiene una cierta imagen De Dios ¿Quién era Dios Para Eva Antes de la intervención Del demonio? Pues Dios es el que me ha dado La existencia Dios es el que nos ha dado Este paraíso Dios es el que me dio A ese hombre Tampoco hay más Entonces me dio Adán Entonces Dios es el que me dio Esa es la imagen Que Eva Tiene de Dios Y que es lo primero Que ataca La serpiente Esa imagen ¿Cómo la ataca? ¿Es verdad Que Dios Les ha prohibido Comer De todos Los árboles Del jardín? Por supuesto Que está mintiendo Pero miremos La intención De esa mentira ¿Qué es lo que quiere Esa mentira? Destruir la imagen De Dios En el corazón De Eva Es decir Tomemos la frase Del demonio Tomemos esa frase Y analicemos ¿Qué es lo que quiere El demonio Con esa frase? Que Eva Empiece a ver a Dios Como un ser Mentiroso Tiránico Déspota Egoísta Envidioso Que no quiere Compartir su felicidad Eva Comete El error Craso ¿Cuál es el error Craso? Se pone a discutir Con el demonio Como nos han advertido Tantos santos Y no santos Con el demonio Jamás se debe discutir ¿Por qué? Pues porque Los ángeles Caídos o no Tienen una inteligencia Que supera En muchos órdenes De magnitud Nuestra inteligencia Siempre nos la van a ganar En ese terreno Siempre Entonces Eva Se pone a explicarle A esa criaturita Esa hermosa Serpientica Con esos colores Preciosos que tiene Se pone a explicarle A la serpiente No mira No es así Podemos comer de todo Pero no podemos comer De este árbol Porque dice Dios Que si comemos De ese árbol Nos morimos ¿Se mueren? Nada Mentiras De Dios Dios es un mentiroso Que es lo que estoy Destacando en esto Que el demonio Trabaja con la imagen El demonio Trabaja con la imagen Y lo mismo Sigue haciendo El demonio Con nosotros En nuestro tiempo Por eso es tan importante Dentro de la estrategia Del enemigo Por eso es tan Tremendamente importante Que tú tengas La peor imagen Posible de la iglesia La peor Tú tienes que pensar Que la iglesia Es lo peor No puede reconocer Nada bueno Y si hay errores Y por supuesto Que los hay Y si hay pecados Y por supuesto Que los hay Y si hay crímenes Y también los hay Que tienen que ver Con personas de la iglesia Lo que el demonio quiere Es que toda tu atención Este ahí Que tú veas a la iglesia Como una manada De hipócritas Codiciosos Corruptos Mentirosos Que solo piensan En sus intereses Que siempre se alían Con el poder Hace poco Publiqué un video Sobre este tema Del nuevo orden mundial En youtube A mi me toca tener Moderados Los comentarios Porque es que Todos los días Ya les he contado Esto varias veces Llegan insultos Y hay gente Incluso que lo maldice Y bueno Todo ese tipo de cosas Veinte minutos Antes de ponerme En camino Para esta charla Estaba haciendo Ese ejercicio Ahí en youtube Y estaba Mirando los comentarios Que habían puesto Sobre el video Del nuevo orden mundial Pues ahí se pone Un tipo a insultarme Si claro Como ustedes Están viendo Que el poder Se va de sus manos Entonces por eso Están haciendo Otras personas Lo atacan A uno De otras maneras Ustedes conocen Por ejemplo Que nosotros Recomendamos A la gente Por su cuidado Porque es lo que Hasta ahí Alcanzamos a entender Por el cuidado De ustedes mismos Y de su gente Amada Nosotros recomendamos La vacuna Yo la recomiendo Obviamente No la impongo A nadie Ustedes Vieran las insultadas Que uno se gana Por eso ¿Cuánto le están pagando? Diga Diga ¿Cuánto le están pagando? Pero bueno A lo que voy es Que esta estrategia Del enemigo Sigue en nuestro tiempo El demonio Siempre Tratará De alejarte De la gente Que te puede Dar libertad Que te puede Dar claridad Y que te puede Hacer bien Siempre Siempre Y ese es uno De los problemas No es el único Pero es uno De los problemas Que tiene Tratar de servir A Dios Yo no digo Que yo sea Un buen servidor Señor de Dios Yo trato de servir Me equivoco En cosas En palabras En acciones En gestos Me equivoco Pero aunque yo sea Un servidor tan imperfecto Yo lo vivo Yo vivo Como el demonio Trata a toda costa De apartar a la gente De mi Pero no solo de mi Apartarlo de la iglesia Apartarlo de los sacerdotes Apartarlo de la confesión Apartarlo de los sacramentos Y es que es obvio Obvio Que necesita hacer eso Y para hacer eso Que se necesita Que tu tengas La peor imagen Posible De lo que es Un sacerdote La peor imagen Posible De lo que es La iglesia La peor imagen Posible De quien te pueda Hacer bien El demonio Siempre tratará De trabajar Con tu imaginación Entonces ¿Cuál es la imagen De Dios Que mucha gente Tiene? La imagen De Dios Que mucha gente Tiene Es la del Represor De libertades Dios es el Que reprime Las libertades Dios es el Que acaba La libertad Dios es el Que no me deja Ser feliz Es exactamente Lo mismo Que hizo el Enemigo Con Eva Exactamente Lo mismo De lo que se Trata ahí Repito Es De que tu tengas La peor imagen Posible Entonces Entonces ya uno Se va dando Cuenta Que realmente Este tema De la imaginación Tiene que ver Con un auténtico Combate espiritual O sea No nos vamos A obsesionar Con la palabra Combate espiritual Pero si lo tiene Porque todo lo que Te pueda hacer bien De alguna manera Va a tratar De envenenarlo El enemigo Si ha llegado A tu vida Una persona Que va a ser Un gran amigo Pues el enemigo Intentará dividirte Y alejarte De ese buen amigo O de esa buena amiga Si ha llegado A tu vida Una mujer Que seguramente Puede ser tu esposa Y con la que vas A formar el mejor hogar Pues el demonio Tratará de dividirlos Y para dividirlos Que utilizará La imaginación Es decir Tratará de corromper La imagen Que tu tienes De esa mujer Para que tu te separes De ella Eso puede suceder No digo yo De decenas de formas De centenares de formas Eso puede suceder De demasiadas formas Siempre es así A veces será un tema De celos A veces será un tema De envidia A veces será un tema Que se yo De resentimiento Que es el resentimiento Todas las parejas Tienen problemas Todas Pero que pasa Decía el Papa Francisco Y me encanta esa frase Es imposible subsistir Como familia Sin perdonar Y dejar atrás No se puede Porque todo el mundo Te va a decepcionar El novio más amoroso Que tengas La novia más preciosa Y dulce que tengas Un día te va a decepcionar Un día vas a pelear Con ella Un día te va a caer mal No todos los días Te va a parecer Que es la reinita Adorada No Entonces Que pasa Que cuando hay una pelea Que es lo que quiere El enemigo Que tu te pongas El lente pelea De manera que Desde ese momento En adelante Vas a mirar A tu papá O a tu hermana O a tu novia O a tu novio Lo vas a ver A través de ese lente De tal manera Que te separes de él Y lo mismo Hace el demonio Con nosotros Los sacerdotes Para quienes Para quienes sienten El llamado De la vocación Sacerdotal Es bueno Que tengan eso En cuenta Porque es que El tema afectivo Con nosotros Los sacerdotes No es nada más El tema del celibato Ese es un tema Y bueno Hay que Llevarlo En fin Si claro que si Pero también Hay que reconocer Que uno recibe Muchísimo cariño Mucho Uno recibe Mucho amor No el problema No es solamente El celibato El problema Muchas veces Es este Que estamos diciendo Aquí Personas que uno Sin que uno Lo entienda Se alejan Y uno dice Hombre pero si yo Quería ser buen amigo De tal persona No se pudo nada Se acabó Se acabó La amistad Con esa persona Hombre o mujer Se acabó Y tienen unas ideas A veces tan raras Y tan torcidas Sobre uno Sobre los sacerdotes Lo que te quiero decir Es que el demonio Sigue utilizando Su misma estrategia El demonio Trabaja eso Muchas veces A través de los ídolos Y del modelo De felicidad Que uno tiene Que se necesita Para que una persona Quede atrapada En un vicio Eso tiene mucha complejidad Claro Hay factores orgánicos Hay factores neurológicos Genéticos Seguramente Pero un factor Que es común A muchas de estas cosas Es que la persona Pone su felicidad En algo En el momento En el que tú dices Si tan solo Tuviera tal cosa Yo sería feliz Yo esto Lo he notado Especialmente En el plano Afectivo Mira Una vida Se puede arruinar Tanto Cuando una persona Por ejemplo Consideremos un muchacho Una chica Es que Lo del afecto Enseña mucho Y entonces Este muchacho Tiene su ideal De mujer Tiene un ideal De mujer Entonces Tiene que ser Así Y así Y así Y así Eso en sí mismo No es malo O sea Saber qué tipo De pareja Quieres Eso no es malo El problema Está en que tú Te puedes aferrar Tanto a esa imagen Que cuando llega La persona Que sí podía ser Verdaderamente Tu pareja Con la que tú Podías hacer Verdaderamente Tu familia Como no se Como no se Como no se Como no es Lo que tú Habías Imaginado Lo dejas Pasar Y lo pierdes Por eso Uno necesita Limpiar La imaginación Limpiarla Necesitamos Limpiar Nuestra imaginación Y lo que más Hace daño Desde el punto De vista práctico En esto De la imaginación Pues es Esa Ese alud De imágenes Que nos llegan Porque claro Si un muchacho Por ejemplo Está metido En redes sociales Por no hablar De pornografía Si un muchacho Está metido En redes sociales Y está viendo Las supermodelos Y que siempre Están felices Y que siempre Están A mí me llama La atención Eso ¿Sabes? A mí me llama La atención Yo miro Aquí donde ustedes Me ven Yo miro Algunas de las Predicaciones De estas supermodelos Las supermodelos Predican Eso no soy Solo yo El que predica Las supermodelos Predican Usted mire Por ejemplo Esos perfiles De algunas De estas supermodelos Y entonces Ellas cuentan Ahí Entonces dan Sus mensajes No No existen Obstáculos Siempre se puede La disciplina Todo lo logra No le pongas Cuidado a nadie Defínete No por lo que Otros digan Sino por ti Esa es pura Predicación Pura predicación Todas esas Modelos Son super Supermodelos Superbonitas Después del computador Pero además Son superpredicadoras Entonces todas Se le están predicando Se le están predicando A las chicas Y a los chicos Y entonces ¿Qué pasa? Que después de que un muchacho Tiene la cabeza llena De ese ídolo Entonces empieza a mirar La muchachita Nacida en Usme La muchachita Nacida en Suba La otra Que es de Subachoque La otra ¿De dónde más decimos? Cachipay Cachipay Entonces Se pone a mirar La chica De Cachipay Se pone a mirar La chica De Florida Blanca Se pone a mirar La chica De Zipaquira Y entonces Hombre Por favor Entre la modelo Uno con setenta y tres Medidas perfectas Cutis inmaculado Y además Predicadora Siempre feliz Que además Se embarazan Y se desembarazan Como quien infla Un globo Entonces Entre eso Y la muchachita Cachipay Pues con todo el respeto Para Cachipay ¿No? Aquí saludo cordial A Cachipay Por favor Entonces ¿Qué pasa? Que nuestras vidas Se vuelven irreales Y se vuelven imposibles Si una persona Considera Que toda su felicidad Está en tener pareja Si yo tuviera Una pareja Una pareja Si yo tuviera Pues mira A mí me llamaba La atención Eso por ejemplo En Irlanda ¿No? Cuando estaba ya Haciendo el doctorado Ay Dios mío Esa experiencia Esa experiencia Es tenaz Porque claro Había una comunidad Hispana allá En Irlanda Pero todo el mundo Es con afán De pareja En parte Comprensible Porque están lejos Están lejos O sea La soledad Es complicada Entonces La solución Que se le ocurre A mucha muchachita Es Si yo tuviera Un hombre Que pensara en mí Un hombre Que tuviera detalles Conmigo Que me mandara Chocolate De ese que no engorda Que me mandara Entonces Si yo tuviera Pero tú has disfrutado Lo que es la amistad No, no Que amistad Ni que nada Yo necesito una pared Entonces Fíjate El daño Que esto puede hacer Fíjate A donde puede llevarnos Por eso Por eso hay que tener Atención A cuáles son Las fantasías Incluso Las obsesiones Que tienen Las personas Es impresionante Como el enemigo Hace que muchas veces La persona Sale de un error Queda Desbaratado Destruido Como dice El dicho Se va a un rincón A lamerse Las heridas Como ese león Y después sale A buscar Lo mismo No hay una canción Que dice Tropecé otra vez Y con la misma piedra La gente vuelve Y tropieza Y usted pregúntese Por qué sucede eso Porque hay gente Que sale De una relación Tóxica Que es la palabra De moda La persona Metida En una relación Tóxica Finalmente Y con mucho esfuerzo Gran trabajo Sufrimiento De la mamá La tía Todos los rosarios De familia espiritual Alvin salió Salió De la relación Tóxica Y después De que sale De la relación Tóxica Que hace Entonces Se pacifica Se tranquiliza Se repone Llora Habla Toma mucho café Con muchas amigas Y de repente Renace la esperanza De entrar En otra relación Pero ya no Con el tóxico Claro que no Ahora es Con el hermano Entonces Entonces dice uno Oiga Pero Pero ¿Qué pasa? La persona No ha limpiado Su imaginación La persona No la ha limpiado Esto pasa En relaciones Heterosexuales Y esto pasa En relaciones Homosexuales Yo he visto Que el apego De muchas personas Dentro del camino De la homosexualidad Va por esa ruta Es decir La persona Realmente está Convencida Yo solo Seré feliz Con una Por ejemplo Para una mujer Con una mujer Que me quiera Así, así, así Y tiene esa idea Y la tiene Tan profundamente En su mente Que puede Que salga Un momento Pero luego Vuelve y entra Y sale Y vuelve Y entra Porque en el fondo No ha limpiado Su mente Bueno Entremos en la última Parte de esta predicación La última parte Es precisamente ¿Qué podemos hacer Para tres cosas? Póngale cuidado Primero Para limpiar Nuestra imaginación Esa es la primera Segunda Para que la imaginación Sea nuestra aliada Porque hemos anunciado Que la imaginación Puede ser aliada No solamente enemiga Y tercero ¿Cómo podemos Ayudar A las otras personas Para que tengan Una imagen Más justa De nosotros? Vamos a ver Esos tres puntos Entonces Primero Está lo de Limpiar nuestra imaginación Yo les pido Que seamos humildes Todos El que más lo necesita Soy yo Pero les pido Que seamos humildes Todos ¿En qué sentido Les digo humildes? Por favor Reconoce Hermano querido Hermanita querida Reconoce Que hay que limpiar La imaginación En el capítulo segundo Del Evangelio de Juan Que es el otro texto Que les prometí Se nos dice Una cosa preciosa De Cristo Traducido Al lenguaje De la conferencia De hoy Cristo Veía a la gente Sin imaginarla ¿No le parece Fantástico eso? Cristo veía A la gente Sin imaginarla Es decir Cristo veía A la gente Sin filtro Esto es Maravilloso Esto es precioso Esa es la mirada Que yo quisiera Pues para mí Y para toda la gente Que amo Cristo miraba Sin filtro Por eso Cristo era capaz De encontrar En las personas Lo que las mismas Personas Ni siquiera Habían empezado A ver Jesucristo Es Maravilloso Maravilloso Porque Cristo Ve sin filtro Te lo voy a Demostrar Con ejemplos Los judíos Por ejemplo Tenían filtros Con casi todo el mundo Con los samaritanos Con los paganos Con los galileos Con todo el mundo Tenían ellos filtros Entonces por ejemplo Si es galileo Esa tierra ya se perdió Eso está lleno de paganismo Si es un pagano Es un idólatra Y es enemigo de nosotros Y enemigo de Dios Si es un samaritano Es un traidor a la fe Ellos veían a la gente A través de esos filtros Y es maravilloso Ver que Cristo Supera el filtro Es maravilloso Ver que Cristo Es capaz De ver a la persona Sin filtro Ese es un don Maravilloso De los ojos De Jesús Jesús acababa De conocer Conocía Hacía muy poco A Pedro Y ya le dice Tú te llamarás Pedro Fue Cristo El que le puso Ese nombre Sobre esta piedra Edificaré Mi iglesia Le dice en otro momento Y que muestras Había dado Pedro Para semejante cargo Pero es que Cristo Ve con una profundidad Increíble Podríamos decir Que Cristo Ve sin imaginación No imagina A las personas Y el trataba De enseñarnos Y aquí es donde Empieza la limpieza El trataba De enseñarnos Ese mismo arte De ver a las personas Con menos filtros Que es como decir Verlas desde La óptica De Dios Por ejemplo Ya dije Que los judíos Tenían esa idea Terrible De los samaritanos Cuando Cristo Recibe esta pregunta De un escriba ¿Quién es mi prójimo? La respuesta De Jesús Fue una parábola La parábola Del buen Del buen samaritano Del buen samaritano O sea Cristo les está Hablando a los judíos Y les está diciendo Que el ejemplo Es el de un samaritano O sea Cristo está casi Violentando Reventando El filtro Esa idea Que tú tienes Se puede reventar El que sí fue prójimo Fue el samaritano No fue prójimo El sacerdote No fue prójimo El levita El que fue prójimo Fue el samaritano Impresionante Un centurión romano Le dice Tengo un criado En casa Que sufre mucho Le dice Cristo Voy a curarlo El centurión Le dice No soy digno De que entres En mi casa Basta que lo digas De palabra Y quedará sano Y que dice Jesús A la gente Que le rodeaba No he visto Tanta fe En Israel Lo puso Como modelo De Fe Hace poco Estábamos celebrando Ayer estábamos celebrando A Santa María Magdalena La mujer La mujer era despreciada Era considerada Como poco de fiar En esa cultura ¿A quién pone Cristo Como primer testigo Primera testigo De la resurrección A María Magdalena Es decir Que el comportamiento De Cristo Muchas veces Está marcado Por eso Rompe tu prejuicio Aprende a mirar De otro modo En alguna ocasión Había una cantidad De gente Que estaba echando Limosnas Notables Abundantes En el templo Una Viuda Pobre Echó un par De moneditas Jesús Llamó a sus Discípulos Y les dijo Visteis a esa viuda Esa echó Más que cualquiera Jesús Revienta Nuestros prejuicios Los prejuicios Que tenemos Contra el pobre Contra el pequeño Contra el excluido Contra el que tiene Otra religión Eso no significa Que para Jesús Todo de lo mismo No Porque esa es Otra desviación Que hay No Hay gente que dice Que Cristo era tan acogedor Que da lo mismo Cualquier cosa No No da lo mismo Pero la verdad Es que Cristo Tiene una capacidad De acogida Que es un desafío Para cada uno De nosotros Entonces ¿Cómo limpia Cristo Nuestra imaginación? Primero a través De su palabra De hecho Él lo dice En el capítulo 15 De San Juan Vosotros estáis Vosotros estáis Ya limpios Por la palabra Que os he dicho La palabra de Cristo Nos va limpiando Leer la sagrada escritura Entender la sagrada escritura Como pide la parábola Del sembrador Meditar la sagrada escritura Proclamar la sagrada escritura Nos va limpiando Nos va limpiando Nos hace ver Lo que no imaginaríamos Incluso uno piensa Bueno ¿Cuáles eran Los grandes enemigos De Cristo? Los fariseos Dice uno Pero Cristo se dejaba Invitar a casa De fariseos Allá estaba también Y eran los que Estaban diseñando Su muerte Y allá estaba también Jesús Es increíble Jesús está Con el leproso Jesús está Con el excluido Entonces Con su palabra Con su enseñanza Y con su ejemplo Cristo nos va mostrando Cómo puede uno Vencer el filtro Vencer esos prejuicios Quitar esas imágenes Que tenemos De otras personas Y también las imágenes Que tenemos De nosotros mismos Esa manera preciosa Como Cristo Restaura a la persona Observa lo que sucede Por ejemplo Con aquella adúltera Del capítulo octavo De San Juan Mujer Nadie te ha condenado No señor Le dice Jesús Yo tampoco te condeno Vete Y no peques más Hay una nueva oportunidad Hay una nueva vida Para ti Esto es demasiado Bello Como Como él Toma una persona Que no podía esperar Sino una muerte Y una muerte atroz Y le da Otra vida Le da una nueva vida Entonces ¿Qué podemos hacer Para limpiar Nuestra imaginación Desde el punto De vista cristiano Es decir Católico ¿Qué podemos hacer? Lo primero Es acercarnos A la palabra Del Señor Eso es lo primero Beberla Saborearla Disfrutarla Eso es lo que Nosotros queremos En esta comunidad Que nos enamoremos Así de la palabra Que la palabra No sea simplemente Algo que tú Oíste Y como la semilla Aquella de la parábola Se fue Se la robaron Las aves Medítala Apréndela Descúbrela Saboreala Disfrútala Eso Nos va limpiando Y en esa misma Tónica Está el ejemplo Indudablemente De los santos Es increíble La manera Como ellos Fueron llevados A otros niveles O sea Dios los llevó A unos niveles Increíbles A hombres Mujeres Solteros Casados Es fantástico Hace poco En la liturgia Estaba la oportunidad De celebrar A los papás De Santa Teresa Del niño Jesús Que son santos Son santos Ambos Él y ella Es increíble Absolutamente Entonces El ejemplo De los santos Cambia nuestra manera De pensarla El modo Como ellos Obraron Además En la variedad De los santos Siempre hay alguien Que le llamará La atención A uno A muchas personas Hoy les cautiva La figura Del italiano Carlo Acutis Un adolescente Un adolescente Que le encantaba Programar En el computador Que sabía De tecnología Y que muere feliz Porque va a estar Con Jesús Hay mucha gente Que está fascinada Con el ejemplo De Carlo Acutis Bendito sea Dios Entonces Cada santo Es como una purificación Es como un grito De si se puede Con Dios Se puede Tu puedes Aspirar A un verdadero hogar Tu puedes Aspirar A una verdadera vocación Según sea el camino De cada uno Tu puedes Cada santo Es un mensaje De Dios Que nos está diciendo Si se puede Claro que se puede Y en una santa Como esta que tuvimos ayer En María Magdalena Si que más Es que es impresionante Lo de ella O sea Estaba en las garras Mismas del demonio Poseída por siete demonios Y llegar a ser Esa santa Esa contemplativa Esa mujer impresionante Dice uno ¿Cómo es esto? O sea Dios puede Se puede en Dios Entonces Eso rompe El esquema Eso hace que yo diga Mi vida puede ser Otra cosa Yo no estoy Condenado a repetir Nada Yo no tengo Que repetir Nada Hay una frase Que me ha salido Varias veces En el celular Si vienes De una familia Enferma Haz que de ti Salga una familia Sana Tú puedes ser El comienzo De algo distinto Tú no tienes Que repetir Nada Eso es lo que Nos cuentan Los santos Eso es lo que Nos cuenta La escritura Y otro ingrediente Más para limpiar La imaginación Por favor Capacidad de autocrítica Capacidad de autocrítica Es algo que nos está Haciendo demasiada falta Eso de creer uno Que porque uno es Que se yo Conservador Entonces todos los Progresistas son unos Herejes O si uno es Progresista Todos los conservadores Son unos medievales Inquisidores Por hablar de ese tema De la iglesia Así no Aprende a ser crítico Y hay una recomendación Que siempre hago Hazte estas dos preguntas ¿En qué tiene razón El que no piensa Como yo? Y otra ¿Qué puedo aprender Del que no es Como yo? Cuando uno se hace Esas preguntas ¿Qué está haciendo uno? Rompiendo el filtro Rompiendo el prejuicio Rompiendo la imagen Falsa Una de las frases Que mi mamá Me dejó Profundamente grabada En el corazón Decía ella De todos aprendo Es una frase Que yo cito Con frecuencia Y con amor Porque es frase De mamá De todos aprendo Yo puedo aprender De la persona Más humilde Y si me llevas A una conferencia Y yo entiendo algo Algo aprendo Esa era mi mamá De todos aprendo Entonces uno puede Poner a trabajar La inteligencia Para gobernar Con la inteligencia La imaginación Tú puedes Limpiar tu imaginación Última recomendación Cuida tus sentidos Hemos dicho Que si tú tienes Una sobredosis De redes sociales Y mucho peor Si entras Por caminos De pornografía Eso te va a hacer daño Porque esas son Las imágenes Que te van a quedar Esa es la imagen Que te va a quedar Entonces cuida Tus sentidos Acércate al poder De la palabra de Dios Y utiliza tu cabeza Esas son las tres herramientas Me anima mucho Ver gente Tomando apuntes Yo creo Que están tomando apuntes Espero que no estén Chateando con el bueno Entonces las tres herramientas Para limpiar la imaginación Tres herramientas Cuida tus sentidos Hablando de afuera Hacia adentro Cuida tus sentidos No puedes estar viendo Cualquier cosa Ni oyendo cualquier cosa Cuida tus sentidos Segundo Llénate de la palabra de Dios Y de buenos ejemplos Que los hay en los santos Y tercero Utiliza tu propia inteligencia De una manera crítica Eso te va liberando Te va liberando Bueno Segundo Entonces ahora ¿Cómo puede ser La imaginación nuestra aliada? Aquí tenemos dos puntos Por recordar Uno viene De un santo Que tenemos dentro de pocos días San Ignacio de Loyola San Ignacio de Loyola Quiso enseñar Quiso enseñar a sus jesuitas Y a todos nosotros Quiso enseñarlos A poner a trabajar La imaginación A favor Él llamaba eso Una composición De lugar Utiliza tu imaginación Para ir a aquellas escenas Sobre todo Aquellas escenas Por ejemplo De la Biblia Para ir allá Para estar allá Vete allá Sitúate allá Utiliza tu imaginación Para eso Otra manera Otra variación Del mismo uso santo De la imaginación Son preguntas Como algunas Que yo he hecho Por aquí Sueltas así En esta charla Preguntas como esta Por ejemplo Lo que le pasó Al mismo Ignacio Hola Y si yo hiciera Lo mismo Que hizo Domingo Que hizo Francisco Trata de imaginar Tu vida De imaginar tu vida Como es Como puede ser Pues en el Señor Trata de imaginarla Entonces Si por ejemplo Estás en plan De que vas a formar Un hogar Imagina ese hogar No lo idealices No lo conviertas En una condición Única Como si tú fueras El dueño de todo No Pero si tienes El derecho de imaginar Imagina un hogar Que sea Que sea feliz Imagina un hogar Donde haya respeto Donde haya perdón Donde haya alegría Imagínalo Imagínalo Utiliza tu imaginación Para eso De hecho La Biblia Sigue ese camino Acuérdate que Moisés Les hablaba A los israelitas Y les decía Vamos para una tierra Que emana leche y miel Los ponía a imaginar La tierra Que emana leche y miel Entonces Imagina eso Me contaba Un sacerdote Que me ha hecho mucho bien Ya está muy mayorcito Vive en este convento Muchos lo conocen El padre Pachito Pardo Me contaba él De su experiencia Cuando él empezó Su formación Y el que era Su director espiritual En esa época Eso fue bien Siglo XX Primera parte El sacerdote le dijo Cuando tú entres Cuando tú entres Al convento Mira Desde lejos El altar Y mírate allá Y santo Tomás De aquí no dice Lo último Que vas a hacer Es lo primero Que debes desear Esa frase de santo Yo fuera usted Me la aprendía O la escribía O algo hacía Lo primero Lo último Que vas a lograr Es lo primero Que debes imaginar Entonces tú tienes Que poner tu corazón Allá Yo quiero ese hogar Feliz Yo quiero ser Ese sacerdote Yo quiero ser Ese misionero La persona Que no tiene Esas metas La persona Que no santifica Su imaginación De esa manera Vive más o menos Como dice Efesios 4 Vive así Al retortero De cualquier viento De doctrina No tienes que tener Metas en la vida Tienes que tener Propósitos bellos Santos Llénate de amor Y de alegría Pensando que estás En camino Hacia algo grande Hacia algo bello Hacia algo santo Llénate de amor Y de alegría Por eso Eso santifica La imaginación Eso es trabajar Eso es poner A la imaginación A que sea Tu aliada Y un último punto Sobre la imaginación Aliada Mira Trata de imaginar Esto no va a ser bonito No todo es Rosas Hermosas Y perfumadas Trata de imaginar Aunque no lo conozcas Directamente El sufrimiento De tantas personas Ustedes saben Que Este servidor Yo lo mismo Que muchísimas personas Creo que somos miles Estamos orando Todos los días Por la liberación De la religiosa Colombiana Hermana Gloria Cecilia Narváez Yo utilizo Mi imaginación Cuando oro por ella Yo sé que ella Está secuestrada La última vez que se supo Pues estaba en el país Donde la secuestraron Malí En el noroccidente De África En manos de fundamentalistas Islámicos Es una mujer Es cristiana Está en manos De musulmanes Lleva cuatro años Lleva cuatro años Y tanto secuestrada Utiliza tu imaginación ¿Qué está viviendo ella? ¿Cómo es su día? ¿Cómo es su noche? ¿Qué le habrán hecho? Utiliza tu imaginación Y desde aquí Donde tú estás Sufre Sufre con ella Y por ella Y yo en la oración ¿Qué hago? Siempre le pido a Dios Algunas veces he orado Con algunos de ustedes Siempre le pido a Dios Donde todas las ayudas humanas Se acaban Envíale tus ángeles Por lo menos Que la consuelen Que tenga un consuelo Del cielo Si Jesús en Getsemaní Recibió el consuelo De un ángel Gloria Cecilia Puede recibir también El consuelo de un ángel Ahí ¿Qué estoy haciendo? Estoy utilizando Mi imaginación Yo no sé Qué es lo que ella está viviendo Pero puedo imaginarme Algo de lo que está viviendo Y ustedes se dan cuenta Me hace sufrir Y siempre que hablo De esa situación Y de otros que están secuestrados Vienen las lágrimas A mis ojos Porque imagino Lo que están viviendo Tú también puedes hacerlo Imagina lo que están viviendo Los que sufren No te encierres En tu burbuja De felicidad Y de perfección Y de todo está en orden Y de yo aquí gozo Y yo aquí la paso bien No te encierres en eso Recuerda Y recuerda Con tu imaginación Lo que están sufriendo otros Lo que están pasando Y todas esas personas Que fueron desplazadas Por el llamado Estado Islámico Piensa en ellos Y recuerda Otros que tenemos Aquí muy cerquita Las cifras dicen Dos millones De nuevos colombianos En pobreza absoluta Por situación De pandemia Y paro ¿Cómo están viviendo? ¿Qué les está pasando? ¿Y yo qué puedo hacer? Imagina Por favor ¿Yo qué puedo hacer? La mayoría De los que estamos aquí Somos lo que se suele Llamar privilegiados Pero no me avergüenzo De ser privilegiado Si yo gasto mi día Y créanme Que gasto la mayor parte De mi día Solamente para servir Para servir Con lo que puedo Yo ayudo Con lo que yo puedo Usted ayude Con lo que usted pueda Entonces usted Si puede volver A la imaginación Su aliada ¿Cómo? Utilizar la composición Del lugar Que nos propuso San Ignacio O sea me voy A las escenas En las que estoy orando Segundo Utilizo mi imaginación Como aliada Cuando Puedo empezar A pintar Esa felicidad Que yo quiero en Dios Ese hogar precioso Esa relación bella Ese trabajo misionero Esa comunidad Familia espiritual Antes de existir Como existe ahora Fue ante todo Un sueño Un sueño Que yo lo atribuyo En primer lugar A Santa Catalina de Siena Último punto ¿Qué puedo hacer Para que la gente Me imagine menos? Porque muchas personas Al imaginarnos Nos imaginan Equivocadamente Y si nos imaginan Equivocadamente Pues ya sabemos Lo que puede pasar Porque ya lo explicamos ¿Qué puedo hacer Para que me imaginen Menos? Las estrategias Son muy sencillas Son apenas Elementales Yo te invito A que mejores Tu comunicación Y estoy hablando De comunicación verbal Te lo voy a decir De esta manera Por favor No pongas a la gente A que te adivine No hagas eso No hagas eso Yo sé que el mundo En el que vivimos No ayuda mucho A que la gente Se exprese verbalmente Lo sabemos Por todo lo que sucede En las universidades Por eso en las universidades Casi siempre Tienen que empezar Con cursos De lectoescritura Para que la gente Trate de poner en palabras Un poco lo que tiene Por dentro No es fácil Pero yo te invito A eso Trata de poner en palabras Que no te imaginen No te sometas A eso A que te imaginen Porque te van a imaginar mal Y además De no Expresarte tú El otro te imagina mal Y entonces Tú vas a ver Lo que el otro Está haciendo Y tú lo vas a imaginar mal Y el demonio hará fiesta Así de sencillo Entonces la primera norma Para que no me imaginen mal Es comunicarme Aprender a comunicarnos Claro que esa es otra charla Esa no la vamos a dar ahora Esa es otra predicación Y bueno Sobre eso hay cosas muy buenas Sobre cómo comunicarse Ustedes saben La importancia de la asertividad La importancia del respeto La importancia de ser oportunos Pero hay que comunicarse Evidentemente Para que no te imaginen mal Segundo Segunda recomendación Para que no te imaginen mal Ten en cuenta Que ninguna relación Agota todo lo que tú eres Para las frases Que están escribiendo Ninguna relación Tú puedes tener El matrimonio más feliz La familia más perfecta El noviazgo más soñado Ninguna relación Agota todo lo que tú eres ¿Qué quiero decir con eso? Que es importante Que tu familia sepa Que en tu corazón También hay espacio Para servir afuera Especialmente a los que hemos mencionado A los enfermos A los pobres A los agonizantes A los excluidos Eso tiene un efecto muy grande Muy muy grande Te lo voy a describir De esta manera Cuando un papá Ve que su hija Todo el tiempo Le está hablando De lo que ella quiere Y de la carrera Que estudia Y del posgrado Que va a hacer Y Pues claro Ese papá ama Esa hija Pero el día Que esa hija O ese hijo Le dice Yo quiero donar Un tiempo de servicio En tal parte ¿Donar? Eso no te lo había oído Yo pensé que tú Solo pensabas en ti No, no papá Yo quiero donar Yo quiero donar De mi tiempo Dinero no tengo mucho Te lo te recuerdo Porque casi no me das Pero 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 donar Si puedo donar De mi tiempo Voy a donar De mi tiempo En el momento En el que ese papá Ve a su hijo Donando tiempo Conoce algo Del corazón del hijo Que antes no conocía ¿Ves? Entonces así No te imaginan Cuando tú Tú sacas de ti Esa bondad Que no tiene que devolverse A la familia A la pareja Al novio A la novia Cuando sales de ti Sales Salir de ti Para servir En otra parte Los que te Conocen Dicen Nunca me hubiera imaginado Nunca hubiera pensado Que fulanito de tal Que fulanito de que Pero si Eso quita prejuicios Ese servir afuera Ninguna relación Te agota Completamente Además no es bueno Que tu novio O tu esposo O tu esposa O tu novia Piense que todo Tu ser Está ahí Porque eso se llama Una prisión Es necesario Que tu esposo Sepa Que tú tienes Una capacidad De servicio Obviamente De la mejor manera Puede ser en la parroquia Puede ser un voluntariado Pero tú estás más allá O sea tu vida No se agota Únicamente En que quiere Mi amorcito Mi amorcito Para arriba Mi amorcito Para abajo Hasta el día En que entierra Su amorcito Y por fin es libre No Tu vida No se agota En el amorcito El amorcito Está muy bonito Pero esa es una parte De tu vida Importantísima Tus hijos Son importantísimos Para ti Pero tus hijos No son todo Para ti Es increíble Cuando un hijo Ve al papá O ve a la mamá Liderando algo Logrando algo Dice Oye pero Maravilloso Yo esto no me lo esperaba O sea mi papá En esas Mi mamá En esas Pues muy bueno Eso es muy bueno Eso evita Entonces ¿Cuáles son las dos cosas Que evitan especialmente Que te imaginen mal? Cuidar mucho La comunicación Y por favor Sal de tu pequeño círculo Que te vean sirviendo En otras partes Que vean que tú No te agotas Simplemente En esa relación De esposa O de mamá O de novia O de amiga O de lo que sea Que tu corazón es grande Como el corazón de Jesús Es grande Todos estamos llamados A ir más allá Amigos Hemos terminado Nuestra reflexión de hoy Sobre la imaginación Hemos visto Que la imaginación Puede destruirte Por algo decía Santo Tomás de Aquino El área de nuestra vida Donde pueden actuar más Los ángeles Tanto buenos Como malos Es en la imaginación Eso es de Santo Tomás de Aquino Entonces sí Pueden suceder Muchas cosas malas Pero los mejores ideales Las mejores esperanzas Las grandes sorpresas Que tú puedes darnos A todos los que estamos aquí También provienen De la imaginación Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Amén Gracias.